Hebra mejora de Perú, su mejora de 20, primer parto de sus cuatro grías, que se han nacido en la madrugada, su machito para disfrutar de los dos partos. Hebra mejora de Perú, primer parto de sus dos grías recién nacidas, muy grandes, recién nacidas. Hebra mejora del tipo 2 con sus tres grías. Hebra mejora del tipo 2 con su tres grías. Hebra mejora del tipo 2 con su tres grías. Están disfrutando el celo de los partos. Hebra mejora de Perú, primer parto de sus tres grías. Hebra mejora del tipo 2 con su tres grías. Hebra mejora del tipo 2 con su tres grías.